No, pero es que vamos al revés, ¿no? No creo que era Carlos Ulises o Ulises Carlos. Es de atrás para adelante ahora. Ok, yo... ¿Quién? Es que hace rato fue primero Carlos y después yo, entonces ahí te me tocaría. Ahí está, listo. Entonces ahí te va lo siguiente. Dice Junior Lugo, a Borja se le ven buenas cosas, no sé por qué no le dan chance. Hay cosas ahí que dicen que es por indisciplina. ¿Tú qué piensas? Pues, de entrada, yo respecto a la indisciplina de que dijo que no me importa lo que pase con el equipo y demás, si de repente la persona de la cual depende tu trabajo, que en este caso es Siboldi, no te da la confianza, tú le tratas de demostrar, demás, y no te mete a jugar, pues obviamente genera una... genera un desacuerdo, genera que no estés a gusto en donde trabajas. Eso le pasa en cualquier empresa, cualquiera que estemos trabajando. Y, pues, de repente yo siento que estas supuestas indisciplinas, o las que se toman como indisciplina, no voy a decirle supuestas, fueron como consecuencia de todo esto, porque muchos crucificaron a Borja por indisciplinado, porque cómo dijo esto y demás, pero no vemos un poquito más atrás. También lo crucificaron por decir, es que es un jugador muy cremoso, es un jugador que de repente trata de hacer pases de lujo y demás. Yo creo que es más esta intención de querer decir, quiero mostrarme y quiero demostrar en la cancha los pocos minutos que tengo para que tú me puedas alinear, para entrar en ritmo. Y, pues, este tipo de cosas, más que nada lo de la indisciplina, yo creo que es más un mal manejo del grupo por parte de Siboldi. También recordemos este incidente respecto de que él quería ir en el avión. Dije, no, tú eres de la Sub-20 y tú te vas en autobús. En lo personal, yo pienso que si a él lo contrataron para el primer equipo, él simplemente, y lo puse en mi Twitter, pues él simplemente dijo, quiero ir con mis compañeros, estoy en el primer equipo, me contrataron para eso, quiero ir con ellos a hacer el viaje hasta Monterrey, o a Tijuana, no recuerdo exactamente, una disculpa. Pero, si de repente el decir, oye, quiero exigir mi derecho, lo toman como indisciplina, en mi punto de vista está mal. Y también otra cosa, debemos ser profesionales en todos los aspectos de la vida. Y, como dicen, los problemas de la puerta para afuera, de la puerta hacia adentro, vamos a tener mil y un problemas, pero si te veo condiciones, si me demuestras que tienes la capacidad para poder inclinar la balanza hacia nuestro favor, tendríamos que hacer eso no solo con Borja, sino con todos los jugadores. Que les dé la oportunidad de mostrarse, y así, ya tienes las bases para decir, no lo meto por esta situación, no rinde, lo puse tres partidos, le di 45 minutos y no, simplemente no mostró nada, a lo mejor como pasó en algún momento con Castro, pero así como que simplemente los borras porque no te gustan, porque no son de tu agrado, porque no los contrataron en tu periodo. Digo, también yéndonos un poco más atrás, el caso de Eustaquio, que de repente parece que lo borró porque lo trajo Caixinha. Digo, Caixinha no es mi... De acuerdo. Y siguiendo este orden de ideas, ahora va que va Carlos, ahí te va, este está bueno. Dice que también cuenta el estudio de los rivales, Oscar Gómez dice, también cuenta el estudio de los rivales, ya que era muy predecible el juego. Creo que las variantes las está guardando para la liguilla. Esta es una teoría de conspiración que me agrada pensar, no sé si sea cierta, esa y que con Santos también llegó en cuarto lugar y lo hizo campeón. Y ese es el plan B y C de Liguilla. Y dice, porque en el ejemplo del cabecita, le dieron el apoyo para el título de goleo. Apuesto que en Liguilla no vuelve a tirar penal discutible. Si Volti respeta las jerarquías y en Liguilla pondrá a los que mejor están jugando, dice que él lo firma con sangre. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Como afionado, me gustaría pensar que sí. No, no estoy seguro. O sea, quisieras pensar que sí, o sea, que no va a respetar las jerarquías y que Baca no va a ser titular y que muchos otros tampoco, pero no sé, no estoy seguro que eso pase. O sea, mi punto de vista como aficionado quisiera pensar que sí, que tal vez Misael o Alexis van a ser titular. No creo, pero a mí me gustaría. no estoy seguro. O sea, yo sí creo que respeta las jerarquías y que también, o sea, yo quisiera pensar que sí está guardando las estrategias para la Liguilla. No lo veo. Yo sí lo veo como ya con una presión externa de los medios de comunicación, de la afición, que ya llegó a un punto en donde ya no sabe qué más hacer. Está ofuscado y los jugadores también, esa parte de no saber controlar al grupo, está llegando a un punto donde ya, o sea, no lo veo, no lo quiero ver así, pero a mí me parece que muchos jugadores le están poniendo la cama para que se vaya. Entonces, ojalá, ojalá que estas dos semanas sirvan de motivación, que los jugadores piensen, los que les van a renovar su contrato, que lo vean como una motivación para que en este partido de cuartos de final den todo, para que les puedan seguir renovando su contrato y que sí, o sea, que si de verdad se esté guardando las estrategias y que cambie las variantes, o sea, no puede ser que posible que Aldrete llegue diez veces al final y no pueden mandar un centro bien, o sea, me parece increíble, no hay quien desdoble, no hay quien regatee, esta parte sí es muy predecible, ya los rivales ya saben cómo juega Cruz Azul. Y entonces quiere decir que dentro de todo hay constancia en los planteamientos de Siboldi, los demás los encuentran pues muy fáciles de interpretar, no hay variantes, como dijeron por ahí, si Romo no está, pues no está el equipo, este, Máquina Azul decía con cabeza fría, con cabeza fría hubiera metido el penal, entonces también eso también cuenta, pero sí me gustaría que sobre todo lo que dijo aquí Oscar Gómez nos lo pudiera decir, Siboldi respeta jerarquías y en liguilla pondrá a los que mejor estén jugando, eso implicaría poner a los que mejor estén jugando de acuerdo a qué, es que esa es la bronca, tiene las personas que están, las personas que, exacto, están con su criterio, tiene las personas adecuadas para utilizar todas y cada una de las herramientas digitales que están a su disposición para medir pasos, distribución, o sea, lo que quieras, todo es medible ahora y y pones a los que en teoría están mejor de acuerdo a lo que tú dices, no a su criterio, entonces creo que lo acabas de decir muy bien es a su criterio, entonces tú crees que el criterio va a ser el adecuado para ser campeones? Ojalá que sí, o sea, como aficionado, si a mí me preguntas, sí, o sea, me encantaría que sí, o sea, nosotros queríamos llegar a la final y ganar, pero el problema aquí va a ser si en realidad eso va a pasar, o sea, no estoy seguro que pase. Dice, dice, este, ¿quién sigue? ¿Sería ahora Rodo y Alan o Alan que ya está súper ansioso? ¿Lo dejamos hablar? Alan, vas, danos tu dato del portero de Pumas, pero, pero vas, vas, vas. Pues no, solo para acotar, el portero de Pumas no es canterano de Pumas y no debutó en este partido, debutó en Santos hace como dos años, se llama Julio González, fue portero de la Sub-17 y de la Sub-20, es un porterazo, eso no le quita que haya dado el partido de subida contra Cruz Azul, pero no hay la idea de que es canterano de Pumas. Pues sí, ahí vamos, entonces, yo no quiero quitarte ya, ahorita tienes ya el micrófono, voy a seguir con el orden como van los saludos y este, dice por aquí, saludos tío Chelo y a todos los integrantes invitados, dice Giovanni Rizo, dice Antonio Lagarza que te va a poner un noxo porque dice que qué buena objetividad de Alan, bravo, así que luego los puedo poner en contacto, no, no te quedas, pero sí, este te estaban felicitando por tu intervención anterior, Jesús Constancio Arande dice saludos Chelo y Rodo, gran saludo a todos los invitados, dice Alin García, pobre de su esposo o recién esposo que le va a Cruz Azul y sé que en ese sentido pobre, ha de haber sufrido mucho, ella es de Pumas, por eso lo digo, ella es de Pumas y dice saludos a todos y al celeste más guapo de todos, o sea, a su amorcito, dice desde el torneo suspendido, ahí va, Alan, desde el torneo suspendido así siempre jugaba Ciboldi, sufriendo los partidos hasta el final, lo que pasaba es que metía más goles que el rival, por eso no era tan criticado porque siempre sacaba los partidos, ¿esto es cierto o falso? Para mí falso, totalmente falso, creo que lo sufrimos nosotros porque nos acostumbramos a perder, pero tú los conoces, Chelo, nos hemos visto algunas veces en el Azteca, yo tengo un grupo de amigos con el que veo siempre los partidos y de repente es como de, es que ya, nos van a empatar y vamos a perder, güey, no le han pegado una vez a la portería del otro equipo, creo que nosotros vivimos como con esta pasión intrínseca de lo que nos ha pasado en los últimos años que nos hace pensar que el equipo se va a caer en el 85 como tristemente pasó con Pumas. En el torneo pasado en el que se suspende, creo que salvo el partido con Tigres, que si Corona saca cuatro y Tigres falla unas espectaculares en el Azteca y una si se gana, me parece que Cruz Azul dio un torneo súper sólido porque lo del América es un error espectacular de Igor que termina en penal pero Cruz Azul no lo sufrió, o sea, Cruz Azul se plantó contra el América y si no es por ese error de Igor, el América se iba sin pegarle a la portería, Corona no se tuvo que tirar más que en el penal. En este torneo me parece que más que el equipo lo sufra, me parece que si Boldy se equivoca en esta parte de querer inventar posiciones porque a Romo lo vio muy bien de central, lo vio muy bien de contención, dijo, bueno, pues que vaya de enganche. Dio cuatro asistencias al principio del torneo, como que ahí se quede, se dio cuenta que no y lo regresó y empiezas a darte cuenta que quizás con lo que tienes podrías estructurarte un poquito mejor. A mí me parece que un, con el plantel que tenemos ahorita, recorrer Alcata de lateral, tomando en cuenta que Aldrete no tiene un centro bueno hace 15 jornadas, poner a Romo de central, poner a Rivero fijo que se puede equivocar en un montón pero Rivero recupera todas, dejar a Orbelín y Alvarado de interiores para que hagan lo que venían haciendo el torneo pasado porque Elías no anda, dejar al Cabecita con Santiago, con quien él quiera poner y darle la oportunidad a alguno del combo enano como dice Máquina Azul o darle la oportunidad a Elías que en una de esas se conecta en la liguilla porque es un güey de 30 y tantos años que ya sabe lo que es ser campeón. Te podría ayudar un poco más que querer aferrarte a la idea de que solo tenemos un lateral izquierdo y lo tienes que poner sí o sí porque yo estoy de acuerdo con Máquina Jaiber, yo no dudo que tenga un tatuaje de Cruz Azul en alguna parte de su cuerpo pero no tiene para jugar en primera división. Entonces me parece que podrías estructurar un poco mejor el partido o tu equipo para no padecer lo que padecimos con Pumas. Lo que padecimos con Pumas es que el equipo se desconecta, que desde la banca no hay un cambio en la manera de acomodar al equipo y que todo el mundo dijo y Pumas no le ha pegado la portería porque no le había pegado, no van a llegar, no nos van a empatar, vamos a ver lo que tengamos que hacer y termina pasando lo que tristemente nos ha pasado constantemente. Pero de ahí a creer que Cruz Azul sufre constantemente los partidos me parece que no, me parece que lo sufrimos nosotros porque está en el ADN del aficionado de Cruz Azul que el balón pasa tres metros y es decir ¡ay! casi no se anotan pero realmente en torneo y medio que lleva Siboldi porque yo no le cuento los últimos partidos de cuando sustituyó Peixinha me parece que ha hecho un Cruz Azul sólido y estable, ¿no? Entonces me parece que sí hay que reconocerle eso bajo el entendido de que le faltan variables y de que no ha logrado hacer un plantel competitivo por eso yo les ponía aquí en el chat que si teníamos un buen plantel un plantel de renombre a mí me parece que tenemos un plantel medianito para la actualidad de nuestros futbolistas porque no tenemos uno que marque diferencia. Y es algo muy interesante lo que dices porque hay un dato que yo siempre le doy a las personas que conozco y que les da igual pero el único que le pudo meter gola a ese Cruz Azul en 2018 pasando sobre el traidor Marconi lo digo así porque me duele pero fue Cabecita una jugada extremadamente similar a la de la final que solamente vi dos veces que Marconi se quiso tirar para fingir una falta porque ya la habían rebasado y en las dos veces pues fue gol una fue en el partido contra Santos Cabecita se lo llevó lo destruyó lo hizo basura me acuerdo que incluso casi sale de la banda recorre va solo y fue gol y en la final de 2018 pues también se lo llevaron y como sea como está pero más allá de los errores mi rodo y ya para que vayamos cerrando de nuevo la pinza para allá más allá de los errores lo que ha dicho Alan lo que ha dicho Máquina lo que ha dicho Efraín todos y cada uno de ellos la siguiente la siguiente pregunta va para ti que viene creo que muy relacionado con lo que acaban de decir ah mira hoy sí saludó Lore por aquí mira Lore saludos a Lore dice que hay casa llena por aquí y dice que el problema lo dice José Roberto dice que el problema es que siempre jugaron los mismos once que solo Misael Elías y Alexis por eso hablamos del ¿cómo se llama? del plantel de renombre un plantel mediano para el fútbol de ahora quiere decir que estamos en una media de edad todavía alta cuando se ha intentado bajar esta media de edad y no se ha podido lograr entonces dice que solo Misael Alexis Alexis y Elías son esos como variantes que han hecho y ¿cómo está eso de que pondrá a los que estén mejor jugando si siempre jugaron los mismos? es decir la pregunta es ¿no se va a salir de lo que está planteando? ¿por qué cambiar? ¿y crees que pueda cambiar saliéndose de sus once? creo que lo ideal para todos nosotros sería que cambie pero con los mismos que están en los once es decir lo que Alan acaba de decir me parece que yo lo he pedido desde antes de que me suspendieran la cuenta que el derecho desaparezca de la banca de la tribuna del palco es más ya que ni siquiera esté en la convocatoria que el Cata esté en la lateral que Romo fíjate lo que voy a decir para que no te sorprendas que Romo y Vaca estén a ver lateral izquierda el Cata Domínguez central Romo con Pablo Aguilar que ya por fin lo tenemos del otro lado está el paraguayo en la media a mí se me tocaría muchísimo a Nacho Rivero con Rafael Vaca para cuando se ve si exactamente cuando se venga la bronca ahí ya tienes salida con Rivero y ahí ya te puede ayudar este Romo pero no lo va a ser ese sería para mí el ideal tener a tres mediocampistas pero uno en la central de todos modos creo yo creo yo que a mí se me tocaría más a Alexis Gutiérrez y al Nacho Rivero en el mediocampo pero recuerda el dato que está por ahí el que ha tenido mayores conexiones con la delantera ha sido Alexis con seis o siete con cabecita ha jugado creo que tres minutos y creo yo que ahora es más cantado el cambio por Misael salvo que ahorita que está lesionado pero eso tendría que ser en esencia los cambios que a lo mejor pueda ser dentro de ese plantel de 13 o 14 porque de ahí en fuera todo lo demás van a ser patadas de ahogado y les quiero aventar una bombita del lado de la página de los amigos que dicen que les mandan saludos a todos pero nada más comenta Moisés Fernando Sierra yo nomás digo que hay que apoyar y no criticar se me hace que todos los que están ahí son aficionados no son aficionados de verdad sino aficionados de ocasión y antes de que conteste alguien más ese es uno de los cánceres de Cruz Azul el sacar la bandera y la matraca y no solamente decir hay que estar en las buenas y en las malas y hay que apoyar sí señor pero desde el momento en que tú adoptas esta playera te haces con partícipe de todo lo que suceda para bien o para mal si es apoyar se aplaude y se reconoce y nosotros le hemos dicho nosotros tiramos basura al Cata Domínguez y ha sido creo que el mejor torneo del Cata Domínguez 10 años 11 que lleva de central quiero retomar lo que acabas de decir Rodo y justo lo que dices o sea hay esta bipolaridad yo los perdono a todos de percepción gracias señor Biden el asunto aquí y para dar la palabra a Gabriel porque yo sé que está muriendo ahí de ganas de decir hay opciones para poner de lateral y justo lo que estás diciéndome Rodo voy con Gabriel porque le toca a Gabriel le toca a Gabriel y luego le toca a Efraín dice aquí Sebas González Jotun en selección juega de lateral sería esa una de las soluciones que pueda haber quitar al Drete o quitar a Orbelín que yo no creo porque yo creo que Orbelín es Misael y digo Alexis y Orbelín serían para mí o Alvarado en su caso serían como los indicados como para hacer esa función que tanto han dicho esta parte de libertad que también justo antes de la intervención de Ulises es lo que yo quería mencionar otros equipos que eran libres en esas posiciones la parte automática mecánica que ha habido desde toda la vida o sea Caixinha eran bloques mecanizados práctica 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 y después fallaban pero ok no hay esa libertad pero el único que tiene esa libertad es Orbelín desde mi perspectiva para ti Gabriel si tú Gabriel que estás en el confesionario claro tienes cinco puntos aquí tú crees que yo puedo hacer la solución pues mira es que te lo creería si hubiéramos visto eso en algún partido pero la realidad es que no lo vimos o sea tiene todo el sentido común lo que están diciendo lo que dijo Rodo lo comparto pero es arriesgarte y al menos en las 17 jornadas no vimos eso coincido que si se nota la diferencia de Yoshi en la selección si se nota cabeza si se nota la diferencia si son recambios pero recordemos que en esta etapa del torneo todos los entrenadores que pasaron todos los jugadores que se murieron con la suya ¿no? los cambios que no entendimos en la final de 2018 de meter a Mena de meter a incluso el Jerry Flores fue más por el balón que medio equipo después del gol te lo creería y estaría de acuerdo si hubiéramos visto algo previo salvo sea el plan Z que tiene Siboldi realmente yo no creo que se vea por ahí ¿no? o sea lo ideal de hecho como dices tú tenemos un mundo de mediocampistas y tenemos poca variante en el extremo y en la delantera ni siquiera tenemos un falso nueve ¿no? pero yo lo que creo es que al final del día no tenemos certeza de nada porque no hemos tenido certeza de nada en medio torneo y sobre todo estas cinco jornadas que parece que el equipo y yo insisto el desgaste de Siboldi es evidente ¿no? oye y porque quiero que el siguiente tema sea la conca champions y el rival entonces creo que vamos a hacer la transición de una vez este ir poco a poco con eso solo déjame decir algo antes de pasar a conca champions justo lo que acaba de decir Gabriel es la clave de todo con todo y eso y certeza que no tuvimos ni siete jornadas a cruzazón en una liga medio que acabamos de decir antes de entrar al aire el cuarto y para perder cinco partidos y ser de los cinco y nada hay y hay que ponerla al servicio del equipo claro por supuesto y nunca fue un goleador aunque les dola y en mucho tiempo y en mucho tiempo no tener fortuna que los resultados de la última jornada te favorezcan para estar ahí claro claro yo cuando vi lo de los regios no lo podía creer dije señor me has mirado a los ojos porque o sea esto es algo que no nos pasa estás de acuerdo o sea estaba todo puesto para que estuviéramos confiados para que estuviéramos ilusionados ahorita estaríamos llorando el repechaje como en sexto si los regios hubieran salido enchufados y lo dije incluso en un clip que creo que me fabiaron desde el partido anterior contra Tigres el momento en que Tigres debió ganarle a la América para beneficiarnos a nosotros fue cuando peor se vio y de Tigres se vio el declive pero porque así fue la Tigres ¿no? entonces la realidad es que también retomando el tema de la conca iba mucho con lo que incluso vi que publicamos de Cepelini pues la realidad es que sí los jugadores se tienen que desenchufar lo que quieras pero estás de acuerdo que el último que tiene derecho a eso es Cepelini el Cepelini llegó como creativo ese sería incluso el que podría ir detrás de Santi y de Cabecita pero él está completamente borrado y creo que es importante que sí se desestresen pero que lo veamos de este modo o sea nosotros quisiéramos daríamos lo que fuera por tener un torneo tan importante lo que podría darte una oportunidad de una conca Champions de ir a un mundial de clubes y tener la oportunidad de ir a darte este al tú por tú contra el Liverpool pero los jugadores lo saben los jugadores lo tienen a Cabecita le ha pasado por la cabeza que si tanto se quiere ir a Europa pueden verlo ahí en una vitrina él puede lucirse Yoshi que a lo mejor ya esté pensando en el retiro que alguien lo vea no sé o sea es que ya ya hilando el tema yo creo que ahí depende mucho de lo que el propio jugador aspira ¿no? porque obviamente en Europa te juegan tres te juegan la Carabao te juegan la copita bimbo y están a un gran ritmo pero la realidad es que depende ya entonces incluso la misma ambición de como jugador que desees si vamos a ir por ese mundial de clubes sí y por ahí va creo que para que no nos coma el tiempo tomemos un minuto cada quien y vamos ahora de nueva cuenta con Gabriel que ya nos dijo esta parte en la conca Champions ¿crees? digo no se puede ganar Copa MX porque no participamos en Copa MX y quién sabe si ya exista ya no hay descenso pero pero vamos a este punto ¿crees que se puede hacer el doblete? es algo muy loco o se puede llegar a ganar esta liga y después ir por la conca Champions este un minuto para eso y ¿a quién quieres de rival en la siguiente fase? pues sí obviamente quisiera de rival a modo el que menos este punto se hizo pero la realidad es que cuando ya estás enchufado en liguilla puede pasar cualquier cosa ¿no? y hemos llegado de super líderes llegando en octavos y siempre pasa lo mismo entonces no creo que sea una constante ahora mi corazón de aficionado quiere ese doblete mi corazón de aficionado quiere que resulte el primer equipo mexicano en la historia en ganar un mundial de clubes y tener ese parche del campeón bueno ahí sí ahí sí que nos pongan ya si ganan el mundial ya no les pido otro campeonato en 23 años ajá exacto pero mi mi sentido común mi sentido común de aficionado al fútbol me dice que no nos va a alcanzar ese es el problema ese es el dilema y es como decía el gran Raúl y ya es mi mantra desde ese día qué difícil es creerte pero cómo te quiero tanto o sea sí o sea yo no creo que nos alcance o sea objetivamente hablando pero puta el aficionado quiere llegar a como se compró cuando se jugó al Real Madrid siempre defiende ese partido de sí nos metieron cinco pero viste cómo se llevó Joao Rojas a Marcelo y viste cómo se reschete no le pudo meter porque son ese tipo de actos que dan el fútbol y es muy lindo ¿no? entonces yo creo que estamos en ese dilema todos y al que nos comentó créeme que aquí no hay aficionados de ocasión porque estás de acuerdo que las cosas cuando se hacen bien se aplauden cuando se hacen mal se critican y hay que ser ejemplo en nuestras vidas y ser ejemplo en lo que predicamos bien Efraín tú que fuiste el primero y ahora te está tocando doble pregunta para ti ¿a quién te gustaría de de rival en la siguiente ronda? ¿y algún comentario particular que quieras hacer aparte de de fuera Siboldi o algo así? claro de rival para la CONCACAF la marica en la que quieras si quieres para Liguilla y CONCACAF pues CONCACAF ya tenemos porque es vamos contra LA pero y va a ser la única llave que va a ser se va a jugar a único partido entonces ¿crees que sí pasemos así? por lo en COVID sí pero acércate el micrófono acá el de tus manos libres ahí eso ok este yo creo yo yo pensaría que sí me encantaría que el equipo este ganara la liga y la CONCACAF pero viéndolos así de mediocres como están hoy lo dudo siento que los va a eliminar del Galaxy y este Carlos Vela nos va a meter un golazo o dos o tres no sé bueno en cuanto a la liga yo creo que yo siento mucho coraje por los regios la verdad porque tenían la chance de quitar a Cruz Azul y mandarlo a la repeta porque siento que es lo que merecía y no se pudo este tuvieron mucha mucha suerte y eso aunque veía John perdió con Pumas de una forma muy lamentable y ahí muy grosera le digo a mi papá como me da coraje que pierdan contra los gatos me da mucho coraje y bueno ya serán temas personales de sí porque odio tanto a Pumas así como a la América oye eso sí me da mucho coraje rival rival para para la guilla para la guilla si no si no si no ponle para la final vámonos a la final ¿a quién te gustaría enfrentar en la final? no voy a sacar a León a León bueno o a la América si quiere no ya déjalo así déjalo así pero es que no le tengan miedo a América no es que ya sería como la costumbre vámonos perdón Efra vámonos corriendo vámonos este con Alan Alan este rival con Champions ¿qué opinas? pues rival me encantaría que fuera el Puebla cabrón pero la verdad es que creo que va a ser el Monterrey entonces pues va a estar bueno con Champions creo que le vamos a ganar al LFC después es el cruce contra la América siendo un partido me parece que no está tan cabrón creo que a dos partidos se les dificultaría más que contra la América porque se tienen que concentrar 180 minutos o sea que se pueden equivocar durante 20 minutos considerando los últimos 10 de cada uno parece que en un solo partido tenemos más posibilidades y el cruce del otro lado no está tan complicado la verdad o sea no siendo totalmente honestos creo que va a pasar un equipo hondureño y los Tigres entonces tampoco está tan o sea tampoco está tan descabellado lo que sí es si Cruz Azul no hace un buen papel en la liguilla o sea que podemos no ser campeones pero que sea un equipo conforma en la Conca Champions no vamos a meter ni las manos entonces o sea me parece que el resultado de la Conca Champions dependerá de cómo nos vaya en la liga creo que será contra Monterrey y de ahí pues abrazarnos a todos los santos que tengamos de acuerdo tenemos dos minutos nos fuimos atrasando un poco así que Carlos perdón que te corte un poco tu tiempo pero ayúdanos por favor a que podamos decir este rival que te gustaría enfrentar y obviamente este Conca Champions ¿qué esperas? yo siendo ya muy resumistas me gustaría la final contra el León en la liga y Conca Champions o sea yo creo que sí vamos a ganar al Galaxy y de ahí vemos o sea paso a paso de acuerdo muchísimas gracias Carlos y perdón que ya se nos cortó el tiempo Ulises a ti también disculpa que se nos cortó el tiempo y después vamos con Mario y luego cerramos con Máquina y después ya Rodo y ya Ulises rival rival para cuartos me gustaría Tigres rival para la final el León ajá y pues clasifiquen que le vamos a ganar al LFC y pues de ahí embalarnos de acuerdo este ¿nos va a ir bien con esta fecha FIFA? ¿sí? no tienes tienes bloqueado tu micrófono sí nos va a ir bien con la fecha FIFA creo que nos va a servir replantear las cosas que los están concentrados están quiero pensar que están a 100 Cepelini ya está en otra liga está en otro lugar literalmente pero sí creo que va a servir para mejorar y puntualizar algunas cosas ya veremos en el partido en el cuarto nos funciona señor Mario Sting hay muchos jugadores están prestados de Cruz Azul volando por ahí esos van a ser la solución para la Conca Champions Paul Fernández regresará a Cruz Azul lo volverán a prestar apesta Paul Fernández pues no que apeste pero a lo mejor se ayudaría mucho pero no sé qué tan comprometido esté la verdad va a lo mejor resulta igual que Cepelini o Borja Eustachio Andale él sí él serviría más que lo regresaran porque es en la posición donde nos hace falta alguien que recupere y haga lo que hacía Marconi bueno menos lo que hizo en la final pero en base a eso sí sería regresarlo a él y más que a Paul la verdad rival para Liguilla en la final sí en la final me sigo quedando que hacemos un pollo y otra vez el América bueno que de verdad me agrada que tengan esa solidez en sus opiniones máquina antes de cerrar el programa este yo sé que tú eres una persona muy avesada en términos de FIFA ¿crees que Borja debería ser nuestro E-player para las siguientes 10 temporadas o Borja debería regresar a jugar fútbol físico? para la siguiente pandemia vamos a agarrar a otros pro players a que jueguen este no retomando el tema yo quiero a mí échame en cuartos de final al Puebla échame en semifinales a Necaxa y la final contra los extintos tecos por favor y la conca vamos a ganarle a LA en las semis echamos a la América y con eso le ganamos 17-0 al Motagua en la final para llevarlo el doblete saludos a Motagua que también es azul y este Rodo pues rival yo creo que le pueden dar un sus a los regios y sería Chivas que eliminen a Tigres y a Monterrey y puede ser Chivas el rival oye dijeron es bueno para estas series dijeron dijeron Puebla pero fue un partido que se le complicó demasiado a Cruz Azul tienen al mejor pasador de pases largos de toda la liga que es Biconis tú también quisieras a Puebla ahí en una de esas llaves podría ser pero no yo creo que es más viable alguno del medio de hecho para los que dicen no son llaves directas sino se vuelven a acomodar en cuanto a posiciones y Puebla tendría que ir con los primeros tres entonces no nos tocaría y insisto tiene que ser Chivas tiene que ser Chivas o Tigres pero Monterrey no va a estar tan fácil tendría que romper entonces Cruz Azul la malaria ganándole al último que le volvió a ganar otra final porque desde que Tigres le ganó una final a León no ha vuelto a hacer nada entonces eso me preocupa un poco la parte de León y su maldición en las finales este mi rodo quiere cerrar algo yo les agradezco a todos y cada uno de los que estuvieron aquí a Alan a Ulises a Efraín a Gabriel a Máquina a César nuestro productor que nos dio más chance a Carlos a Mario Efraín que no dejé a nadie afuera Robio a Rod pues obviamente sí y nada más cerré con el comentario tan no somos de ocasión que aquí nos tienes y hablando del mismo equipo entonces es tan relevante en algunos casos más o menos para la vida lo que significa Cruz Azul que la verdad importa y merece algunas opiniones entonces creo yo que se avicina una buena liguilla y definitivamente nos va a hacer bien esta fecha FIFA que si por mí fuera las dejaría este sepultar a las 8 cifras de por vida de acuerdo pues muchas gracias a todos les hago la invitación para que nos vemos el siguiente martes aquí a todos quien quiera participar si quieren porque viene fecha FIFA entonces nos va a poder dar opción de poder platicar de otras cosas y a lo mejor de ver cómo le fue Cruz Azul este sábado en el partido amistoso y a lo mejor ver las variantes que puede haber en liguilla entonces está abierta la invitación si gustan participar es bienvenido les mando igual el link donde están y así lo hacemos pues muchas gracias a todos y como siempre les digo hasta la novena siempre